Hola y gracias por venir al 229. Os vamos a enseñar Pastali, un juego abstracto para dos o tres jugadores en el que tenemos que conectar los puntos de nuestro color para ganar puntos de victoria. Es un juego publicado por Pandasauros y aunque está en inglés, vais a ver que es totalmente independiente del idioma. Contamos una partida y os enseñamos cómo se juega. Vamos allá. Abrimos la caja de Pastali, una caja con muchos coloringis, ya lo veis, de Pandasaurus Games. Aquí tenemos el manual, que es un díptico, son muy poquitas instrucciones, es muy sencillo el juego, ya lo vais a ver y está todo bien explicado. Aquí tenemos dos tableros de un grosor muy buenos, tableros con un cartón muy grueso. Y este es nuestro tablero de juego, aquí iremos poniendo nuestras fichas y este es el tablero de puntuación. Y aquí tenemos la cuna del juego, que es demasiado grande la caja para lo que trae el juego, pero por lo menos queda bien organizado. Aquí tenemos las fichas con las que vamos a jugar, aquí tenemos las fichas de colores para los jugadores, el medidor de alturas y la ficha del jugador inicial. Y aquí abajo tenemos las fichas para indicar la altura de nuestro tablero. Y ya no tenemos nada más. En la parte de atrás, pues un poquito de qué va el juego. Y aquí tenemos la leyenda de 2 a 3 jugadores, un juego de 2 a 3 para mayores de 8 años y partidas entre 30 y 45 minutos. Cogemos todas las losetas y las meneamos bien meneadas. Y las colocamos boca abajo haciendo 3 pilas de 14 fichas cada una. Ponemos todos los componentes cerca de los jugadores, tanto el tablero de juego como el tablero de puntuación como los marcadores de altura. Repartimos a cada jugador las fichas de su color, como somos Marte y yo solos, las fichas de color verde las dejamos fuera de la partida. Cada jugador recibe una ficha de estas grandes que simplemente nos indica con qué color vamos a jugar. Y recibimos 5 fichas de estas pequeñas. Una de ellas la tenemos que colocar en la zona de start del marcador de puntuación. Después tenemos que sacar la primera ficha de cada una de las pilas que hemos preparado antes. La dejamos boca arriba. Y finalmente elegimos al azar un jugador inicial y le damos el marcador de jugador inicial. El jugador inicial coge una de sus fichas y la coloca en uno de los puntos que están alrededor del tablero. En el sentido de las agujas de reloj los demás jugadores colocan una de sus fichas en ese mismo lado, en un lugar que no esté ocupado. Después el jugador de la derecha del jugador inicial coloca una de sus fichas en el lado opuesto y en el sentido de las agujas del reloj los demás jugadores colocan una de sus fichas en ese lado. Y así hasta que estén todas las fichas puestas. Ya está todo listo para comenzar la partida. Cada jugador será de un color y el objetivo es conseguir puntos de victoria que conseguiremos uniendo los puntos de nuestro color, haciendo los caminos más altos y más largos. Se jugará por turnos y en este el jugador tendrá que realizar dos acciones que podrá combinar como quiera, colocar loseta o mover uno de sus puntos. Vamos a verlas. Podemos colocar una de las tres losetas disponibles siguiendo las siguientes reglas de colocación. No puede estar una loseta colocada de forma diagonal. Siempre tiene que estar en horizontal o en vertical. Y nunca podemos cortar los caminos que estén ya preestablecidos. Así que esta ficha no podríamos ponerla porque están cortados estos caminos. Tendríamos que ponerla por ejemplo así, siguiendo todos los caminos. También podemos colocar las fichas encima de otras fichas que ya estuvieran puestas. Pero no podemos tapar una ficha completamente. Tampoco podemos dejar la ficha con un espacio de abajo. No puede quedar la ficha de esta manera. Pero sí podemos ponerla apoyada en otras dos fichas y siguiendo los caminos preestablecidos. Por ejemplo, así. Después de colocar una loseta tenemos que reponer de la misma pila que hayamos robado. Podemos mover una de nuestras fichas uno o dos espacios saltando aquellos espacios que estén ocupados. Por ejemplo, uno y dos. Una vez hechas las dos acciones comprobamos si hemos conectado alguno de nuestros puntos y puntuamos según el número de la altura de las losetas por el que pasa el camino de la siguiente manera. Cada loseta por la que pasa el camino nos dará puntos en función de la altura que ocupa. Vamos a ver un ejemplo. Imaginemos que es el turno del jugador morado y como última acción coloca esta loseta aquí y vemos que sus puntos están conectados. Sigue este camino de aquí, este camino de aquí, pasa por aquí y llega hasta aquí. Vamos a ver las alturas. Aquí tenemos una altura de 3. Aquí tenemos una altura de 2. 3 y 2, 5. Altura de 1, 1 punto. 3 y 2, 5. Y 1, 6. 7 y 8. Nos vamos al tablero de puntuación y vemos que en este intervalo de aquí, 8 nos da 4 puntos de victoria. Así que lo anotamos. 1, 2, 3, 4. Vamos a ver un ejemplo con el jugador de color naranja. Imaginemos que es su última acción y mueve su ficha a esta zona de aquí. Y hace este camino que pasa por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí y por aquí. Pues vemos las alturas 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Recordemos que podemos pasar dos veces por una loseta y puntuarla dos veces. Tenemos 11, nos vamos a este intervalo que son 5 puntos de victoria. Pues los anotamos. 1, 2, 3, 4 y 5. Una vez hecho esto, el turno pasa al siguiente jugador y así iremos jugando hasta que ocurra una de estas tres cosas. Que alguien llegue a 50 puntos. Que no se pueda colocar ninguna de las losetas que hay en el escaparate, lo que es bastante raro. O que alguna de las pilas de losetas se quede sin fichas. Terminaremos la ronda hasta el final del turno del jugador sentado a la derecha del inicial. Y pasaremos a revisar la puntuación final. Quien tenga más puntos de victoria, pues gana la partida. Pastalis se puede alargar un poquito si tardamos en pensar nuestras acciones. Así que nos proponen una variante en la que cada jugador tiene unos 60 segundos para ejecutar sus dos acciones. Así que habrá que tener en mano un cronómetro, un móvil, un reloj de arena, lo que nos dé la gana. Y ya está queridos niños, esto es Pastalis. Si os ha gustado el vídeo, dadle al like, suscribíos, compartidlo con todo el mundo. Y si os gusta mucho lo que hacemos, pues planteaos apoyarnos en nuestra campaña de mecenazgo del Club Diógenes. Que es muy bonita. Y que todas estas personas que están pasando por aquí, pues ya se han animado. Si os sumáis, nos estáis ayudando a mejorar el 2.2.1.B. Y vosotros entraréis en sorteos todos los meses, contenido exclusivo, descuentos en la tienda física y online, de cuarto de juegos y un montón de cosas más. Así que nada más majos, muchísimas gracias por vernos. Adiós. 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 Gracias por ver el video.